Geográficamente se ha ubicado estas protestas cargadas en Puno y en Apurímac. En Puno porque ahí tenemos la minería ilegal y el contrabando. Y en Apurímac está el BRAEN, cerca de donde sale el tráfico de cocaína. Por eso son dos lugares, estratégicamente para ellos, que están generando el caos, la zozobra. No es la policía que está disparando. Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. Nadie se quiere quedar en el poder. ¡Gracias!